Les agradecemos mucho por estar acá y los micrófonos son de ustedes. Gracias, Adrián Guillermo. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, pues muchas gracias a todos por acompañarnos y feliz año. Bienvenidos a nuestra primera rueda prensa del 2021. Quisiéramos comenzar, como siempre, como de costumbre, exponiendo algunos temas. Arrancaremos hablando de la parte económica, nuestra perspectiva de este año y también de algunos temas que hemos estado revisando con el Consejo previamente. Sin más, permítame comenzar dándoles nuestras perspectivas económicas, tanto del 2020 como cerramos y del 2021. Como estaba previsto en el 2020, representó para la economía de México y de Nuevo León una contracción sin precedentes para todos los sectores. Si bien se presentó una recuperación en la segunda mitad del año, muchas de las variables económicas han cerrado con cifras históricamente negativas. Aunque el año inicia con nuevos confinamientos, en CAINTRA esperamos que este 2021 está acompañado de un crecimiento de nuestra economía. Que esperamos que sea una recuperación considerable, mas no total, de la pérdida o la contracción que sufrimos en el 2020. En general y a reserva de tener ya las cifras oficiales, esperamos que el 2020 cierre con cifras del PIB de una contracción de un 9,5%. Y para este 2021, el pronóstico que tenemos en la cámara es de un crecimiento del 3.3%. Como pueden ver, una recuperación, un crecimiento, mas no total. Respecto al empleo a nivel nacional, esperamos que este año pasado, el 2020, haya cerrado con una pérdida de empleos de aproximadamente 700 mil empleos perdidos. A consecuencia de los nuevos cierres y estacionalidad de la producción, todo esto. No obstante, esperamos que para este año, 2021, hay una recuperación en el empleo. Esperamos que cuando menos podamos crear como país 400 mil empleos, lo cual no es una recuperación total. Y como ustedes han de saber, este país, nuestro país, deberíamos estar produciendo más de un millón de empleos al año para darle cabida a todas las nuevas generaciones de trabajadores. Respecto a la inversión, a las cifras de inversión en México, estamos preocupados por la cifra que vemos, las cuales sufrieron muchísimo en el 2020, esperamos que hay una contracción en la inversión de aproximadamente un 22%. Esto aunado a ya una contracción de la que veníamos en el 2019, del 4.6%. Esto trae enormes consecuencias para el desarrollo y crecimiento económico de nuestro país y la generación de empleo, como es evidente, en lo cual tenemos que trabajar fuertemente, todos, como mexicanos. Es importante resaltar que en Nuevo León, y hablando solamente de Nuevo León, y sobre el tema del empleo, que nuestro sector industrial, en medio de toda esta pandemia y año de contracciones, logramos crecer nuestras fuentes de empleo por 11.000 puestos de trabajo formales. Esto en el sector industrial. Esto demuestra, una vez más, el compromiso que tiene la industria con los trabajadores y con la sociedad para crear nuevas fuentes de trabajo. Para este 2021, esperamos que la industria pueda crear más de 14.000 fuentes de trabajo en nuestra entidad, aquí en Nuevo León. Como lo hemos mencionado, el 2021 debe de representar un año de crecimiento, de recuperación, que será crítico para nuestro país. Esperamos que las autoridades realicen políticas, creen políticas, para fortalecer esta recuperación económica y obtener una apertura total de la economía cuanto antes. Para lograr esto, a corto plazo, se deben de acelerar los esfuerzos de vacunación, siendo quizá este el tema más de mayor impacto a corto plazo para reactivar nuestra economía. Además, es urgente que las autoridades generen incentivos y programas, también apoyos específicos para las pymes de manera especial, que han sido las más afectadas en el 2020. En este 2021 en CAINTRA, trabajaremos para avanzar y reforzar nuestra representación para fomentar el desarrollo económico y social tan esperado, tan necesitado de nuestro país. Algunos otros temas que nos parecen también muy relevantes compartir con ustedes. El primero de ellos tiene que ver con una situación del deterioro que se está percibiendo por nuestros agremiados en el servicio ferroviario de transporte, de carga. Hicimos una encuesta a nuestros socios para entender mejor qué significaba toda esta preocupación y quejas que hemos estado recibiendo. Algunos datos que resultaron de esta encuesta hablan por sí mismos. En los últimos tres meses, el 83% de los usuarios de ferrocarril de nuestra Cámara que nos contestaron la encuesta, no representaron que tuvieron problemas de servicio. El 83%. El 75% de nuevo de los socios que están utilizando este servicio ferroviario han llegado a negociaciones y acuerdos con los proveedores, los concesionarios para solventar sus problemas y el 75% ha tenido acuerdos que han sido incumplidos. También nos comentan que el 71% de los usuarios ha tenido o se ha visto forzado a utilizar otro medio de transporte para poder solventar la falta de servicio que están teniendo por la parte o por los proveedores ferroviarios, carga de transporte. Estamos preocupados porque también, aunque no lo tenemos cuantificado, hemos recibido muchos comentarios que aunado a este deterioro de servicio han recibido propuestas de incremento en las tarifas de transporte de ferrocarril de manera importante. Estaremos hablando con los concesionarios del ferrocarril y con nuestro gobierno para pedirles su apoyo y su solidaridad para solventar esta situación crítica de servicio y de costo, que será crítica para impulsar este sector estratégico industrial para la generación de empleos que tanto necesitamos. El otro tema que queremos compartir también que nos preocupa es relativo a un acuerdo que se tuvo en la CRE, el cual desde nuestra perspectiva violenta leyes actuales. La manera en que este acuerdo impacta a nuestros socios es que al final del día no nos permite a las pymes de manera específica o primordial acceder a tarifas más económicas, eléctricas. Esto sucede porque el acuerdo que llevó la CRE modifican los contratos legados para proveer energía eléctrica de suministro básico, es decir, la que va, la que es utilizada primordialmente por las pymes, le extienden la vida de los contratos. Con anterioridad se tenía un vencimiento de esos contratos legados que iban a permitir que nuevas fuentes de energía a través de subastas pudieran competir para entrar con tecnología más moderna, más competitiva, para ir regenerando una base más competitiva de producción o generación de energía eléctrica en nuestro país. Debido a este acuerdo unilateral de la CRE, se extienden, se amplían esos contratos por un tiempo amplio con CFE, lo cual no permite que entren nuevas fuentes de generación más competitivas en los tiempos que ya se tenían esperados por nuestras pymes principalmente. También se incluyeron por parte de la CRE dos proyectos de ciclo combinado de CFE para ser integrados, para proveer energía de generación de suministro básico. Como está la ley, hoy se tiene que pasar por una subasta para asegurar que estas fuentes que se integran sean las más competitivas. Sin embargo, esto no fue así. Debido a que más del 90% de nuestros socios son pymes y son los principales afectados, estamos evaluando los recursos que tengamos para apoyarlos y para protegerlos, para que puedan tener acceso a energía cada vez más competitiva, precios más competitivos. Ya que hoy, como lo hemos comentado, su competencia o nuestra competencia en Estados Unidos, está comprando o pagando por la energía eléctrica tarifas mucho menores que las que hoy pagamos en México. Y sin más, pues quisiéramos, no sé, Guillermo, si tú quisieras tratar algún tema antes de abrir esto a preguntas y respuestas. Gracias, Adrián. No, pues estamos atentos a las preguntas, Ricardo, de los reporteros aquí presentes. Muchas gracias. Gracias, Adrián, Guillermo. Bueno, comenzamos con el espacio de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas preguntas. El primero es sobre el tema de la vacunación. Y voy a hacer como dos secciones de preguntas sobre el tema de la vacunación. La primera es, si Caintra participará en la compra de las vacunas, ¿cuántas se necesitan? ¿Y cuánto dinero se necesita? ¿Cuál es la inversión? Claro. Mira, creemos que esa tarea de comprar las vacunas le corresponde al Estado, a nuestro gobierno federal, estatal. Es un programa nacional. Definitivamente, en Caintra tenemos interés de que se avance lo más rápido posible para proteger a toda nuestra población. Y si podemos apoyar de cualquier manera con nuestra logística o conocimiento, lo ponemos a disposición de nuestro gobierno. Sin embargo, las vacunas solamente pueden ser compradas ahora por nuestro gobierno. Lo cual nos imposibilita, aunque quisiéramos, participar de una manera más activa en comprar estas vacunas, ya que su producción es limitada y disponibilidad también. No sé si quisieras complementar, Guillermo, también. No, es correcto. Y hemos recibido múltiples expresiones de interés y de preocupación de los socios, de los agremiados de Caintra en torno al tema. Y el conocimiento que tenemos es efectivamente que esta es una facultad hoy por hoy del gobierno federal. Entonces, pues en línea con lo que comenta Adrián, pues externamos nuestra preocupación para que haya todos los esfuerzos del gobierno estatal y del gobierno federal para multiplicar la cantidad de vacunas a distribuir a lo largo y ancho de todo México, pues para que esto empiece a mitigar los contagios que estamos viendo con tanta preocupación. Y estaremos muy atentos de cómo evoluciona este tema en las siguientes semanas. Quizás lo que podríamos agregar es que nos urge tener más claridad de los tiempos y de los acuerdos que tiene nuestro gobierno federal para entender si el programa que tenemos es suficiente y es adecuado para proteger a la población. La verdad es que ha habido comunicación variada y nos falta esa información. Perfecto, muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta. Tiene que ver ahora con el tema de los órganos autónomos. ¿Cuál es la postura? ¿Cómo observan este tema respecto a que estos pasen a la tutela del gobierno federal? Sí, nuestra postura es de preocupación. Creemos que para que nuestra democracia y nuestro gobierno funcione adecuadamente se requieren contrapesos que trasciendan a cualquier administración que sean fuertes. Creemos que que la discusión de si los contrapesos actuales o las instituciones actuales están haciendo su trabajo o son eficientes en el uso de los recursos puede ser bastante adecuada. Pero nos preocupa que la discusión se centre en eliminarlo por completo y desaparecerlo. porque como lo dije como lo digo nos parece fundamental que haya contrapesos sin conflictos de interés que representen a la ciudadanía a través de las administraciones de distintas administraciones. Gracias. Tenemos por aquí respecto al tema del ferrocarril tenemos varias preguntas. ¿Qué tipo de problemas de servicio ferrocarril han tenido el 83% de los socios y cuáles consecuencias tienen estos problemas? Pues el lo principal es que no hay no hay el servicio en el tiempo que se requiere retrasos demoras compromisos de entrega de vagones los cuales no llegan y la gran consecuencia es que tienen que recurrir a otras alternativas de transporte en muchos de los casos ocurriendo en otros costos por la prisa que tienen para resolver un problema de ellos de servicio. Entonces eso es muy preocupante y es el digamos que el sistema ferroviario es fundamental y ha sido fundamental a través del tiempo para construir una industria fuerte y competitiva a nivel Norteamérica entonces pues si nos preocupa mucho. Gracias varios reporteros varios medios de comunicación nos están preguntando nuevamente sobre el tema de las vacunas dice en caso de que las empresas pudieran adquirir vacunas para sus empleados cuántas empresas están interesadas y particularmente si hay alguna métrica de cuántas vacunas se necesitan eso es lo que varios medios nos están preguntando. Sí Guillermo por ahí vimos algunas cifras de de la de la población ¿no? de Nuevo León quizá vale la pena que a ver si puedes tomar mano y compartirla con los medios para que tengan una idea de la magnitud mientras él accede a esa información que creo que puede ayudarles a esclarecer alguna de la alguna parte de esta pregunta pues yo quisiera comentar que obviamente los empresarios las empresas quieren proteger a todo su personal a todos sus trabajadores y si hubiera si hubiera esa posibilidad pues yo creo que la gran mayoría de ellas estarían interesados en participar en cualquier programa que pudiera acelerar de cualquier manera la vacunación de toda nuestra gente con la que colaboramos pero ese pues no es el escenario actual ¿verdad? por la limitante que hay en las vacunas no es un tema de querer sino de disponibilidad y el gobierno federal está gestionando la distribución y está viendo la priorización de cómo se va a implementar no sé Guillermo si ya tengas las cifras si Adrián si quieres las comparto de manera verbal a reserva de compartir los documentos al final de la rueda de prensa pero en una orden de magnitud las vacunas de la influencia de influenza repito en Nuevo León anualmente andan del orden de las 750 850 mil vacunas que se distribuyen a lo largo y ancho del estado de Nuevo León cada año en lo que es la vacuna del COVID no han llegado todavía a aplicarse 10 mil vacunas en Nuevo León en lo que va de la distribución que es muy reciente sin embargo personal dedicado a la salud en Nuevo León tenemos más de 20 mil o cerca de 20 mil personas dedicadas a la salud o sea ya nada más ahí se necesitarían 40 mil vacunas por la doble aplicación que tienen las de un laboratorio personal de la tercera edad adultos mayores de 60 años tenemos 650 mil personas registradas en Nuevo León esto significa que para que ellos estén cubiertos necesitaríamos 1.2 1.3 millones de vacunas simplemente para asegurar a las personas vulnerables mayores de 60 años y personas dedicadas a la salud entonces como pueden ver la distancia es enorme entre lo que hoy se ha vacunado a lo que se necesita vacunar en una primera etapa ¿verdad? y también tenemos datos del sector industrial la manufactura emplea acerca de medio millón de trabajadores formales en Nuevo León y ahí pues es otro sería otro millón de vacunas aunque algunos de ellos reconocemos que se pudieran duplicar con los de mayores de 60 años pero aquí el punto y la conclusión es que es abismal todavía la diferencia que se necesita de vacunas en Nuevo León contra la población y los grupos vulnerables muchas gracias vamos a pasar al aspecto económico tenemos algunas preguntas la primera es ¿cuáles son los retos para el 2021 en el aspecto económico y qué hace falta en todos los aspectos para que la economía vuelva a marchar? Bueno como lo dijimos lo primero es avance significativo en el combate a la pandemia es muy importante y el programa de vacunación es fundamental conforme podamos abrir el comercio y la gente tenga la confianza para salir y hacer las actividades de manera más libre pues la economía se va a estimular de una manera muy importante y el segundo reto que creo que también muy importante este año va a ser generar la confianza para los inversionistas nacionales y extranjeros como bien lo decíamos hemos sufrido un par de años de caídas en la inversión y para retomar un crecimiento sostenible es fundamental atraer la inversión y para atraer la inversión es fundamental crear esa confianza y ahí pues nuestro gobierno le tiene mucho mucho potencial de apoyarnos en ese sentido muchas gracias nos preguntan respecto a las expectativas si se pudiera detallar el crecimiento que tendría la economía de Nuevo León y en cuánto cayó en el 2019 sí por supuesto en el 2020 perdóname 2020 perdóname sí preguntar sí ok dicen ok traemos en Nuevo León y Guillermo por favor corrígeme si traigo un dato que no sea preciso tengo yo aquí que nos están reportando una contracción del 11.9% es lo que esperamos para el 2020 del PIB de Nuevo León y esperamos un avance o crecimiento en el 21 del 4.2% es correcto gracias sobre el tema de empleos se tiene cuantificado empleos perdidos que se tuvieron con la pandemia en todo el 2020 bueno tenemos el dato total a nivel nacional de los aproximadamente 700 mil empleos que se perdieron ese es el dato que tenemos gracias nos preguntan por acá qué tipo de apoyos requieren las pymes de gobierno para sortear las medidas para frenar la pandemia de COVID qué tanto inciden las elecciones de 2021 en las intenciones de inversión de las empresas regiomontanes bien bueno para las pymes de nuevo la vacunación va a ser fundamental yo creo que no hay no hay mejor iniciativa que esa para poder estimular sus negocios y apoyarlos creo que también hay muchos temas que no les no le cuesta al gobierno pero obviamente con tanta distracción que han tenido y retos que enfrentar pues no se ha atendido como hubiéramos querido que tiene que ver con toda la burocracia la carga burocrática y administrativa que hoy tienen las pymes en México es abrumante nos hemos cansado de repetirlo decirlo en todos los foros es evidente y si queremos tener una economía más formal ya que hoy más del 50% del empleo es informal es una cifra impresionante pues tenemos que trabajar en simplificar en hacerle las cosas más fácil a quien quiera pasar a la formalidad yo creo que ese sería un tema que no le cuesta al gobierno y debería apoyar obviamente también apoyos hemos solicitado apoyo para la devolución del IVA más rápido la compensación de este IVA con el ISR y algunos apoyos y estímulos también a través de créditos a las pymes y pues bueno yo creo que todo el mundo todo México está está atento a este periodo electoral que será muy muy movido y pues sin lugar a duda pues también los inversionistas lo están observando para ver cómo se desenvuelve en estos próximos meses y sí sin lugar a duda dependiendo cómo se desenvuelva y la retórica que se genere pues podrá estimular más inversión o desincentivarla también esperamos que nuestros gobernantes tengan conciencia de ello y en sus campañas y en su lucha por obtener los cargos que están buscando pues tengan conciencia también de que la retórica que utilicen pues ojalá que pueda estimular más que desincentivar la inversión gracias sobre el tema de energía ya vamos a pasar a las últimas tres preguntas sobre el tema de energía qué sectores son los más implicados y cuál es la opinión respecto al nuevo acuerdo unilateral de la CRE y si esto podría llevar a que algunas empresas pudieran cerrar correcto pues bueno el principal sector afectado va a ser las pymes que están conectadas o se surten de energía eléctrica principalmente por lo que determinan o determinamos suministro básico que es lo que más o donde se está afectando o lo que está siendo afectado por este acuerdo y bueno creemos que ese acuerdo no es legal que se brinca algunas leyes que están ahí como lo decíamos incluso el meter estas dos nuevas fuentes de generación eléctrica sin una subasta previa para asegurar que sea la más competitiva pues esa es una y la otra pues el haber extendido esos contratos con CFE de las plantas legadas por un periodo mayor a lo que ya se tenía estipulado y pues sin lugar a duda el no apoyar a que sea cada vez más competitivo México en el costo de de adquisición de la energía eléctrica pues sin lugar a duda no permite que obtengamos ese crecimiento potencial que podría tener nuestra industria gracias tenemos por aquí la última pregunta dice debido a la nueva cepa del virus que preocupa a las autoridades en Nuevo León podría haber cierres de nueva cuenta les preocupa y qué tanto afectaría esto bueno obviamente nos preocupa y nos ocupa estamos trabajando mucho con todos nuestros socios dando entrenamiento y apoyos para asegurar de que tengan todas las medidas de seguridad y prevención de contagios en sus en sus en sus fábricas en sus centros de trabajo y la y bueno la estadística así lo demuestra que hemos visto de algunas de las empresas en donde de una manera abrumante la gran mayoría de los casos son fuera de las instalaciones estamos confiados y a través de de haber implementado todos estos protocolos y verlos operar en en múltiples operaciones en entre entidad por muchos meses estamos convencidos de que todos estos protocolos bien implementados son muy efectivos y esperamos que que no sea el caso de cierres de la industria debido a a los resultados favorables que han tenido todos estos protocolos y que continuaremos eh impulsando promoviendo y capacitando perfecto si me permiten ya una última vez que me parece que es una buena pregunta respecto al tema internacional con el ahora con la entrada de Joe Biden trae un programa que se llama Buy American y en primera instancia va dirigida a recibir las compras de insumos y productos de China pero podría esto generalizarse es una oportunidad o un reto para México en sus exportaciones y cadena de proveeduría bueno nosotros hemos visto desde antes de 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 estas elecciones que había habido digamos un una disposición una iniciativa de Estados Unidos a tratar de resistir digamos la relación y compras de China para nosotros representa una enorme oportunidad como ya lo habíamos platicado para posicionar a México como un aliado aún mayor provincial de Estados Unidos para tomar esta oportunidad en base a nuestra experiencia y buen desempeño industrial y obviamente nuestro posicionamiento geográfico estamos posicionados como nunca para tomar esta oportunidad y poder crecer atraer la inversión si se hacen de nuevo si se envían las señales y se generan las acciones adecuadas por parte de nuestro gobierno atraer la inversión y generar el empleo que tanto necesitamos entonces lo vemos con optimismo más está en nuestras manos el tomar esa oportunidad muchísimas gracias a Deanne Guillermo con eso cerramos el espacio de preguntas y respuestas comentarios finales de cierre pues nada muchas gracias de nuevo por acompañarnos y todo lo mejor para ustedes y sus familias en este 2021 igualmente mucha salud muchas gracias muchas gracias a todos por acompañarnos durante el día les comparto el video de esta rueda de prensa y cualquier cosa quedamos al pendiente muchas gracias a todos gracias gracias buenos días gracias